Nuestra amiga... La Borrassa La Borrassa Y después de la casita La Borrassa La Borrassa La semana pasada Hace 5 días Hace 100 horas La Borrassa ¡Uuuh! ¡Montó las viejas chulas! ¡Y arriba los papacitos! Cierrame Las puertas En la casa Pásame con Open Grita от Que no con La mirada Mas ¿Qué quieres? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?